Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con dispositivo Yuliphone Power Armor 18. Al principio abrimos la aplicación de cámara, luego tenemos que pulsar este botón de ajustes y de esta lista pulsamos temporizador. Tras eso vamos a ver dos más opciones, el temporizador de 2 y 10 segundos. Vamos a probar la función de 2 segundos, podemos salir desde aquí y vamos a sacar una foto. Vale, pues podemos ver que funcionó y si queremos eliminar esta opción porque por ejemplo no queremos esperar, tenemos que abrir los ajustes otra vez, el temporizador y lo dejamos como desactivado. Y ahora tomamos las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.